Nos encontramos otra vez en el conjunto cerrado Villas del Parque, vengo a enseñarle este cuarto muy bonito, mira, por acá nos encontramos el plot, y aquí estoy yo, aquí estoy yo, mi nombre es Juan Diego, para servirles, mis seguidores. Ahí les estaré mandando en los comentarios todo lo de casas, les estaré subiendo otro condominio, Marbella, que los estaré mandando, un fuerte abrazo. Aquí seguimos con el tour, este es el baño privado de la pieza principal, me gustó estos cositos, mira, son bonitos. Estos también son bonitos, son muy bonitos. Esta ducha es nueva, pues uno puede bajar ese de al lado y allá, y uno se puede duchar. Este, pues, por aquí tenemos, se estarán preguntando, mira, se prende solo, solo uno coloca la mano, ahí, le dice. Mira, 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 colocamos la mano. Ahora coloco la mano de nuevo y se prende. Ah, y también se sube la velocidad colocando la mano, por ejemplo, está en uno, ¿no? Y le coloco el dos y se sube. Le coloco el tres. Ahora, el uno. Listo, ahora lo voy a apagar. Bueno, fue un gusto servirles. Y mira, me gustó esto, es muy chulo, pues ya ve que es como una estatua y un elefante. Les voy a mostrar las cosas. Y aquí estoy otra vez. En mi canal se llama Casas. También tengo, eh, Juan y sus amigos. Esos son videos de Dios, por si les interesa, aquellos que son cristianos. Eh, Juan y sus amigos. Eh, también, pues, ya os sabéis. Tenemos, pues, como, eh, mira, este es el ángel de la guarda. El ángel de la guarda, el ángel, una amática de hermosa. No sé si eso era María. Me gustó esto. Este es Dios. Este es Dios crucificado. Mira esto. Esta es María y este es Jesús. Estas velas son muy bonitas. Uf, si se preguntan, chicos, este barrio, este condominio no es para gente. Así que, así que, por ejemplo, solo tengan un millón. No, 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 no. ¿Qué es eso? Y bueno, chicos, estaré subiendo para el tercer piso. Ya se lo he mostrado, pero esta vez va a ser diferente. Ya no va a ser un tour básico. Va a ser uno más diferente, porque en este tour estaré mostrando ya son cosas diferentes. Entonces, pues, ya saben que soy un principiante de YouTube. Ya, pues, he tenido bastante experiencia, porque tengo primos, pues, religiosos. Algunos van a la católica, otros van a otra parte y, pues, hay gente que, pues, sí va a la católica y todo eso. Esta vez les estaré mostrando algo que me fascinó mucho, que quisiese tener en mi casa. Estoy ahorrando, porque en realidad, pues, les quiero dar un regalo a mis papás, porque, pues, en realidad, ellos pagan mucho riendo y yo, pues, los entiendo. Por eso quiero llegar a los 2.000 likes, para poder darles el sueño a mis papás. A mi mamá, dale un computador. A mi papá, dale una herramienta. Ya, pues, les estaré dejando el número de mi papá, por si les interesa hacer. Ah, pero, por favor, que no sea en Estados Unidos. Mi papá no tiene visa para ir a hacer trabajos en Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos aquí en Colombia. Les estaré dando el número abajo en los comentarios. Fijados. Estaré enviando un video en vivo para que estén atentos. Están haciendo un poco de zancudos, como en cualquier otra parte. Miren, y, pues, aquí está mi primo. Se los presento, Sebastián. El canal de él, no sé cómo se llame. Primo, ¿cómo te llamas? Todavía no lo he creado, tranquilos. ¿Cómo se va a llamar tu canal? Eh, John el Pato. Bueno, ya saben, John el Pato. Él estará enviando videos también, muy chulos. Estaré también mandando... Ah, chicos, les demuestro que aquí estoy haciendo un buen video. Esperen. Estoy haciendo un home tour. No sé si mi primo ya estaba haciendo uno. Miren, aquí estoy. Todo chévere. Acá, miren. Os estaré mostrando... Os estaremos mostrando más cosas de casa. Ah, por cierto. También, abajo de las inscripciones, les estaré mandando para el país que me voy. Por favor, comentenme mucho y envíenme muchos euros. Necesito ahorrar para irme a los 18 años. Perfecto. Y, pues, mira. Les estaré mostrando también. Yo también soy patinadora. Estaré también enviando videos para... Todo eso. Les estaré mostrando otra casa. Ay, mira, estas piedras tan preciosas. Son muy bellas. La verdad. Esa no. Y, pues, mira. Les estaré mandando... Mira, esta la consigue en... Esta la consigue en Amazon. En Amazon y, pues, en otras partes, en otros lugares. Estas casas son con inmobiliaria. Pues, digamos, tú quizás la quieras comprar y construir tu casa. Tú, pues, das tus datos y todo eso. Te la construyen así como si fuera una mansión. Tres pisos, escalera. A ti te la entregan en obra gris, en obra negra, más reconocida en obra negra. Te entregan todos los servicios, energía, todo. Tú solamente que... Que si le quieres colocar a la terraza, piso, como en este caso. Ya solo tienes que comprar tu piso. Acá en Colombia vale... Ciento cincuenta un saldo. O sea, pues, digamos que te dan diez baldosas en ciento cincuenta. Ya si quieres para toda la prancha, en este caso todo esto. Te vale quinientos cincuenta. ¿Por qué? Porque cada baldosa está a cincuenta. O sea, ve, perdón. Está a diez mil. Perdón. Está a veinte mil. Y, pues, ya sabes que... Pues, bueno. Disculpe, es que mi prima, pues, me estaba hablando. Aquí nos encontramos con un balconcito. Aquí nos encontramos, ¿no es cierto? Pero miren. Si alguno de ustedes quiere venir, con un pantallazo... Por cierto, los que quieren venirse de Estados Unidos, les estaré enviando el aeropuerto en Bogotá. Eh, el aeropuerto de Washington, o el de Buenos Aires, ahí les estaré mandando el link. Por cierto, eh, yo soy... Yo voy a ser migrante, voy a irme para España. Perdón, para Canadá, perdón, para Estados Unidos, y, pues, les estaré mandando. También en mi Instagram, ve, perdón, en mi Facebook me encontrarán como Juan Diego Charrupí. Por favor, envíenme la solicitud, les agradeceré mucho. Eh, les estaré mostrando un hermoso lote, muy hermoso ese lote, mira. Os mostraré, mira, incluso, mira, todas las casas. Mira el cielo aquí, Colombia, por allá ya está anocheciendo, por allá ya está atardeciendo. Pues, mira, yo al menos hacer con este dedo, pues, se puede sentir el calor del sol. Así no esté haciendo bastante sol, mira, por allí se encuentra un niño montando ciclas, otro niño, dos niños. Eh, eh, mira ese carro. Y, pues, yo nací en Cali, y, pues, estuve un añito en Cali, me vine, y luego... Yo estuve en Cali como 10 años. Ah, no, literalmente estuve en... yo. Yo estuve 10 años. Yo estuve 10 años en Cali. Literalmente, chicos. Y, pues, bueno, suscríbanse en... Y... Mañana les estaré enviando el video en vivo y en directo. Aquellos que se me cayó el celular... O sea, se me cayó el celular... No, se cayó el celular. Mi teléfono. Prío. Ay, mi teléfono. Ay, no. Ay, no, me preocupé mucho porque se me había caído mi teléfono. Bueno, no lo crean, no, mi primo me lo hizo tumbar en el... En la... Señora. Chao, chicos.